Pálgame, santo sí, la Virgen Guadalajuana Ya llegaron los soldados, que son para la marihuana Deseando de San José, un lunes por la mañana Cuando el semiente llegó, hizo su susto y no hubo perversión En los entrados falló, mucha hierba y el botón Decía que los cargantes ya no tenían salvación Los cargantes corrieron, cuando vieron los soldados En los fruttes se escondieron, mirando por los lados Como a los de ellas salieron, con los ojos espinados Cuando el semiente llegó, les empezó a preguntar ¿Dónde están los cargantes que venimos a buscar? El gobierno nos mandó a ver y nos agarrar El semiente de la aduana, le dijo a sus elementos Preparen la marihuana, vamos a besar ¡Gracias! ¡Gracias!